Música Al ranchito de gorriones aquí les brindo mi canto Es gente trabajadora, es pura gente de campo Si te paseas por las calles luego se le ve el progreso Música Sus casas bien arregladas, la iglesia en medio del pueblo Música En sus fiestas patronales todos están muy unidos Música Que importancia están aquí o en los Estados Unidos Música Un saludo pa' los muñelos que varan y los seres Música Un saludo pa' todos los serranos y especialmente para un pancho serrano Música A los fiestos y los silban les brindamos su respeto Música La familia de la cruz como ayudan a su pueblo Música Música Los de la tercera edad ahora tienen sus reuniones Música Estapas de mi provincia visitaron a gorriones Música Música Un saludo pa' los muñelos que varan y los seres Música Los gomes y los esparza, los garcianos que me quedes Música 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 Música